De la mano de galardonados productores, llega ahora, Sin Censura. Una revista semanal de noticias y entretenimiento, presentada por la prestigiosa periodista Marianne de la Fuente. Todo transcurrió en una playa tranquila de Miami Beach. Sin embargo, una vuelta inesperada del destino. Sin Censura. Combinará reportajes investigativos y extraordinarias historias de Estados Unidos. Podemos averiguar que en el momento en que Joel Lebrón confesaba su crimen, la grabadora no funcionó. Europa. La reacción del gobierno no se hace esperar. Y también Latinoamérica. Esto es lo que quería Venezuela. Esto es lo que quería Venezuela. Sin Censura. Un excelente grupo de experimentados reporteros le extraerán las últimas historias que moldean, reflecan nuestra cultura y tocan nuestros corazones. Está el mercurio de las vacunas afectando a nuestros hijos. Al igual que entrevistas en profundidad con los personajes que hacen las noticias, políticos, artistas, actores de cine y televisión, personalidades de la música y celebridades. La experiencia y el profesionalismo de Marianne de la Fuente serán la guía en este viaje semanal que lo entretendrá, informará y lo mantendrá en contacto con nuestro rápido y cambiante mundo. Sin Censura. Periodismo profundo. En el que usted puede confiar.